Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, Juan Martín. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, queremos conocer tu parecer en relación a la reunión que se llevó a cabo. Recién hablábamos con Hernán Luna de que, bueno, la documentación que habían solicitado no llegó de la forma que se pretendía y queremos conocer tu parecer. Mirá, yo lo escuchaba, Hernán. También suscribo lo que dijo porque, básicamente, en la parte que escuché en el final es lo que sucedió. Nosotros pedimos una serie de documentaciones. Lo único que llegó es una documentación incompleta relacionada con el pedido de trasba de que se hagan estas cosas. Es decir, qué era lo que habría que comprar. No llegó ni vino el ingeniero Siste, no llegó el informe de rescisión de contrato con Fontana y Castro, que es la empresa anterior. No llegó el proyecto de trazabilidad de los fondos, que es decir, vamos a invertir 21 millones de pesos, que básicamente estas tres licitaciones conforman ese componente. Obviamente vamos a comprar elementos que hay que colocarlos en el territorio de otra empresa, no es un lugar municipal. Necesitamos autorización, pero necesitamos hacer obras para colocar los generadores y las reactancias allí. Esto tampoco llegó de la misma manera que no llegó la certificación de cómo se iba a terminar la obra, porque todos entendemos que lo que estamos haciendo es comprar elementos que van a ser parte de una obra más grande. Eso no llegó. Hubo un informe técnico muy bien elaborado por el ingeniero Lafrosia, que quiero recordar que esta obra se anunció en noviembre del 2014, en los inicios ya, recién en los inicios de la intendencia, del actual intendente, completando el mandato del intendente que había renunciado. Y los datos técnicos, digamos, hay una foto que habría que buscarla de esa época, está el mismo ingeniero Lafrosia que hizo el informe ahora, está sentado en nombre de Sevigé, dando su aporte a la necesidad de las cuestiones técnicas que hoy volvió a reclamar. Es decir, seis años después, la obra no está ni terminada, ni siquiera con visos a terminar, ha sido judicializada, la tuvo Sevigé, se la sacó y está toda esta pelea. Se contrató la empresa Fontanari Castro, después se rescindió el contrato, y la verdad que lo que notamos hoy es que faltaba esa información, por eso recomendamos que no se podía sancionar un acompañamiento a esto, porque corremos el riesgo de volver a repetir errores anteriores que nos costaron muchísima plata, y lo más llamativo, y en esto coincidimos, yo lo escuchaba Hernán recién, estoy casi seguro que esta obra se va a terminar con fondos municipales, que en algún momento del tiempo que viene el intendente va a decir, bueno, mire, nos gastamos toda la plata, nos va a faltar, vamos a crear una tasa nueva para terminar, porque fíjense ustedes que no vamos a poder terminar eso. Estamos hablando de mucha plata, hoy no vino el ingeniero Gali, yo cuando estábamos discutiendo en la comisión, lamenté que no venga, me dijeron, no, está acá, se ve que estaba en la antesala, o estaba esperando entrar, y vino y la pregunta que le hice es si él sabía cuánto era el valor de lo que faltaba para colocar, que es una parte de la obra, para colocar las reactancias. Dijo alrededor de 55 millones de pesos, es decir, vamos a invertir 21, 22 o 23 millones de pesos para comprar elementos que después vamos a necesitar 55 para hacer las plataformas para ponerlo, y las celdas, y el lugar de operación para eso. Me parece incongruente, porque la verdad, vamos a necesitar el doble de lo que gastamos hoy en hacer una obra civil. Cuando le pregunté si sabía cómo se iba a financiar, me dijo, no, yo eso no lo sé, eso depende de Hacienda. Le preguntamos si había en Ciernes un acuerdo con el gobierno provincial y nacional, y nos dijo que no sabía. Con lo cual, eso nos preocupa mucho, y creo que muestra el manejo que ha tenido esta administración con la obra, porque en el medio de todo esto está la judicialización, están medidas legales que están funcionando, y sobre todo está la desvalorización que tuvieron originalmente los 90 millones de pesos que envió el gobierno nacional, con un dólar a 8 pesos, y ahora estamos terminando de gastarlo con un dólar a 80, el oficial como figura ahí, o a 180, que es el dólar blue. Luis, usted, así es un paralelismo, ¿no? El dinero que falta para terminar esa obra con tal vez ese dinero que se puede invertir, si lo tiene que hacer la municipalidad, en lugares que hoy son más necesarios. Bueno, lo que decíamos, y lo dijimos en la sesión inicial, donde nos plantamos como para pedir que esto sea analizado en la comisión de la obra de repotenciación, que es un problema, pero no es una prioridad. Hoy, si nosotros dispusiéramos de 20, 30, 40 millones de pesos, deberíamos estar aplicándolos en salud. Por eso digo que es importante saber cómo se va a terminar esto, porque es muy posible que estemos entre una nueva instancia de errores cometidos, que lo que hagan es que no esté la obra, pero que tampoco esté la plata. Ojalá podamos convencer, yo no creo ya, después de la posición del día de hoy, donde quedó claro que estaba con lo que decidió el Colegio de Arquitectos, que fue quien desniveló con su voto la decisión. Esto va a ser aprobado en el recinto el día miércoles cuando haya sesión. Va a ser un problema porque la verdad todas estas inconsistencias que tiene la obra no se van a ver clarificadas y de nuevo se va a aplicar una mayoría automática para consolidar algo que ya tiene muchos errores y que la verdad no se puede atribuir a otra cosa que la impericia del gobierno municipal porque es el mismo intendente de punta a punta con un gobierno nacional favorable cuando inició la obra que se judicializó y ahora que bien podría y eso es lo que decíamos, ojalá sea así, tenga todo acordado con nación y provincia y esté en los fondos para terminarla pero no apareció ninguna documentación que confirme eso. Eso lo quería consultar recién algo comentó hoy la comisión terminó con un despacho no por mayoría y al contrario muy reñidos y en todo caso la votación, ¿no? Sí, sí, sí. Los tres bloques de la oposición votamos en contra votó en contra Sevigé tal vez el voto de Sevigé y esto lo digo obviamente fue el más fundamentado porque estaba claramente el informe que hizo yo le recomiendo y claramente no es porque no se quiere hacer la obra claro, al contrario digamos era el más preocupado quiere que se haga la obra el otro día el doctor Luna cuando en la reunión del día miércoles ahí acercó un dato que nosotros no lo habíamos computado los gastos en generadores por digamos para completar la potencia más o menos fueron una inversión de Sevigé de 400 mil dólares en estos años esos tres cuatro votos fueron en contra los votos positivos fueron de la representante del ejecutivo del presidente del bloque del frente de todos de la presidenta del consejo y el arquitecto representante del colegio de arquitectos votó con lo cual promovió que desempate la presidenta así que eso es lo que lo que tenemos y seguramente el miércoles con el voto doble esto va a ser va a ser aprobado lamentablemente se lo preguntaba Irina Arnal Lunes se lo pregunto a usted por su bloque la idea es que continúe si esta obra se empieza a reactivar de alguna manera la comisión de seguimiento sí sí inclusive nosotros que bueno una de las iniciativas que fue del consejal del bloque de crear de reactivar la comisión que se hizo hace unos tres meses nosotros presentamos un proyecto específico el día 2 de septiembre un pedido de informes por esto hoy planteamos la necesidad de establecer un cronograma de trabajo de la comisión de aquí en más sobre todo para que no vuelvan a suceder situaciones como estas que hacemos compras y después no se continúa la obra así que sí nosotros vamos a a pedir que se haga un cronograma de trabajo de la comisión de seguimiento de la obra bien así que hay alguna pregunta más Irina no no justamente la última pregunta era esa de si van a mantener la comisión de seguimiento abierta y bueno esperando esta información ¿pueden obtener esta información por fuera del ejecutivo de alguna manera? sí estamos trabajando trabajando en eso estamos trabajando a ver si porque hay como hay como tres instancias acá está la instancia de la de una obra nacional que tiene un alcance por un expediente que es público así que hay que trabajar en eso está la instancia de la judicialización que nos dio algunos elementos y está la instancia de la propia municipalidad aunque la niegue la municipalidad vamos a tratar de conseguirla por otros medios maldol gracias por estos minutos gracias que tengan un buen fin de semana